El estado de Zacatecas, que históricamente ocupa el primer lugar de producción de frijol en México, alimento que forma parte de la dieta de la mayoría de sus habitantes, continúa arrastrando los efectos de una sequía recurrente. Hay sequías severas y hay sequías extremas y hay sequías excepcionales. Nosotros sufrimos una sequía excepcional, es decir, dentro del grado de clasificación fue la más severa. En la entidad, solo el 22% de las tierras de cultivo cuentan con algún sistema de irrigación. La tecnificación del campo zacatecano está por debajo del promedio nacional y las autoridades admiten que en estos años de sequía, las previsiones meteorológicas, estimaciones y registros históricos no han sido suficientes para la toma de decisiones. En un estado nuestro, donde el 88% de nuestra agricultura se basa en las condiciones del registro de lluvias, es muy preocupante que ante una situación de contingencia no tengamos algunos elementos de juicio que nos permitan tomar las mejores decisiones. La baja productividad del campo ha originado un cambio en la dinámica económica y la distancia entre quienes producen y comercializan se ha agrandado, por lo que los campesinos ven disminuidas sus ganancias y su ya afectada forma de vida. A nivel legislativo se está trabajando en el Congreso de la Unión para revertir esta tendencia que afecta a los bolsillos tanto de productores como de consumidores. Por su parte, la Comisión Nacional de Agua informó en su último reporte que para hacer frente a la presente temporada de siembra en la agricultura de riego, las presas de la entidad solo cuentan con el 28% de su nivel de almacenamiento. Corresponsales de Xinhua, reporta desde Zacatecas, México.